Continúa disminuyendo el número de hospitalizados por COVID-19 en nuestra región. Según la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Guadalajara permanecen ingresadas 38 personas, una menos que ayer. En las últimas 24 horas, nuestra provincia ha registrado tres nuevos casos positivos y tres defunciones, que acumulan un total de 2.210 casos de infección por coronavirus y 244 fallecidos, lo que permanece estable es el número de altas epidemiológicas, que se mantienen en 365. A nivel regional, en las últimas 24 horas se han confirmado 44 nuevos positivos. En cuanto al número de fallecidos, se han notificado 25. El número acumulado de defunciones se eleva a 2.811.